Y ya empezó, ya empezó la debacle, la barbarie, aún no hemos acabado enero y ya empieza la barbarie. Bueno, si algo tiene esta Copa del Rey es que, como se va a acabar antes, las desgracias llegan antes. Porque el Real Madrid es un equipo que normalmente estamos acostumbrados a remontar cosas. Se ha visto en la última parte del partido como han despertado, que no sé dónde estaban. ¡Estaban durmiendo! Estaban durmiendo. Bueno, alguno dirá que, claro, si te falta el Carvajal, el Méndez y el Casimiro, pues era normal tener como, digamos, una defensa de mierda. ¡No es cero! ¡Una defensa de mierda! ¡Que ahí vamos 0-3! ¡0-3! Cuando llegó el 0-3 yo dije, eh, nos meten seis o siete, ocho, qué maldad. Si era un colador. El portero es más malo que pegarle a un calcetín roncero, que pegarle a un calcetín, no. Al calcetín le pegaría yo, al calcetín le pegaría al padre, ¿no? A un padre con un calcetín mojado lleno de cristales un día de lluvia, volviendo de fiesta todo borracho. Ya ha empezado la debacle en el Real Madrid. Han tenido que meter cuatro goles para despertar. A partir del 1-4 se han dejado los dientes, eso sí. La Real Sociedad, la verdad es que ha jugado muy bien, pero... Igual que el Vinicius, pero... ¡No basta! No basta con jugar bien. El Real Madrid está muy... Muy atontado, me parece a mí, con la cosa de que el Barça no va bien. Pues como el Barça no va bien... ¡Como ellos no van bien! ¡Que existe el problema de que si Messi se va o no! Por aquí no pasa nada. Y aquí empezó ya la debacle. La Copa del Rey y el Real Madrid no la puede jugar así. A un único partido. Real Madrid es el equipo que remonta. El equipo que tiene... Ahora tendríamos un 1-4 y... Bueno, no creo que remontáramos, la verdad, porque están como una mierda la gente. ¡Pero bueno! A lo mejor, sí. El Real Madrid es de remontar. ¡Que vuelva la Copa el Rey de siempre! No se puede jugar a un único partido. Porque las desgracias llegan antes, como este año. Llegan antes. Ya hemos empezado en febrero. Mira que estaba tan tranquilo en navidades. Un poco después de navidades. ¡Y ahora ya! ¡Ya! Ya empezó la barbarie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!